El último reporte COVID-19 aquí en nuestra entidad por parte de la Secretaría de Salud indica que hasta el momento se han procesado 126,572 muestras. En cuanto a los casos positivos, la cifra es de 77,326. Mientras tanto, 573 casos se encuentran activos en 52 municipios del estado. Por su parte, 712 personas permanecen hospitalizadas, 116 de ellos con respiración asistida. Por último, 10,501 personas han muerto por este virus y en el extranjero ya son 623 los poblanos que han perdido su vida por el COVID-19.